Hola a todos, estoy aquí con el programa Giga Loterías y en este vídeo vamos a analizar la lotería Powerball de Estados Unidos. Esta lotería cuenta con seis posiciones, cinco de ellas cuentan con números que pueden ir del 1 al 69 y tenemos una super balota o Powerball que va del número 1 al 26. Esta lotería cuenta con aproximadamente 292 millones de posibles combinaciones. Para que se den una idea, la lotería Euro Millones tiene aproximadamente 139 millones de posibles combinaciones. Obviamente ganar el premio mayor en esta lotería es muy difícil, por eso voy a intentar darles algunas ayudas que podemos tener en cuenta a la hora de armar nuestras jugadas. Para comenzar vamos a seleccionar historial de aciertos e intentaremos identificar la distribución de los números en cada una de las posiciones, pero también las posiciones más favorables. Esto en una lotería pequeña sería fácil de hacer, ya que podríamos identificar fácilmente las posiciones favorables con aquellas posiciones con más números en color rojo. El problema aquí es que como son tantos números, el programa logra bastantes aciertos. Entonces digamos que con esta función no podemos llegar a nada concreto. Así que vamos a seleccionar mejor la función de frecuencia. Y como les decía, aquí podemos ver que en cada posición tenemos una lista de números bastante grande. Vamos a identificar la distribución de los números en cada una de las posiciones. Para hacer eso nos vamos a concentrar en estos dos grupos, en los colores rojo y verde. Por lo general los límites de esa distribución de números los vamos a encontrar en estos dos colores. Por ejemplo, el menor número que tenemos aquí es el número uno con una frecuencia alta y el número más alto que llega a esta posición podríamos decir que es el número 24. Entonces ya tenemos la primera distribución de números. Para la posición B1 tendríamos del número uno hasta el número 24. Estos números en azul no los tomamos en cuenta porque ya tienen una frecuencia muy baja. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo ahora para la posición B2. Entonces vamos a estar aquí en B2. El menor número que tenemos aquí es el número 10 con una frecuencia alta y el número 29 con una frecuencia de 3. Observen que aunque tenemos el número 49 de color verde tiene una frecuencia baja que ya es igual a los números de color azul. Así que podríamos quedarnos con esta distribución que sería en B2 números que van del número 10 hasta el número 29. Pasamos a la posición B3. En B3 vamos a encontrar límite inferior sería 26 con una frecuencia alta y el límite superior sería el número 56 que también tiene una frecuencia alta y aquí pasa lo mismo. Tenemos por ejemplo el número 59 o el 61 pero ya su frecuencia coincide con los de color azul que viene a ser una frecuencia baja. Bien, ahora pasamos a la posición B4 y hacemos lo mismo. En B4 tendríamos como límite inferior el número 41 tiene una frecuencia también alta. Observen que la frecuencia es la misma que los números en color rojo y el límite superior sería el número 62. entonces la distribución de números para la posición B4 sería del 41 al 62 en B5 observen que tenemos menos números y aquí la distribución sería con un límite inferior tendríamos el número 50 tenemos una frecuencia yo diría que intermedia y el límite superior lo tendríamos con el número 69 entonces la distribución para B5 sería del 50 al 69 en la superbalota o powerball tendríamos límite inferior el número 6 con una frecuencia alta y el límite superior vendría a ser el número 26 entonces ya tenemos la distribución esto nos va a dar una idea de cuáles son las posiciones más favorables por lo general las posiciones más favorables son los extremos es decir B1 B5 y la superbalota bien vamos a pasar ahora a mapa de la frecuencia vamos a seleccionar M2 para identificar los mapas que más están repitiendo y observen que tenemos muy pocos mapas se repiten muy poco esto pasa porque como son tantos números en cada una de las posiciones es muy difícil que los colores o los grupos estén repitiendo sorteo tras sorteo digamos que en el mapa de la frecuencia no es mucho lo que nos puede ayudar pasamos ahora a la ley del tercio en la ley del tercio sucede algo bien interesante en vídeos anteriores les comentaba que en la ley del tercio prefiero quedarme con los grupos verde y azul pues bien aquí con mayor razón ¿por qué? porque son tantos números que es muy difícil que los números que han salido dos o más veces vuelvan a repetirse entonces para esta lotería yo descartaría los números en color rojo para la ley del tercio bien ahora quiero mostrarles mapa ley del tercio vamos a seleccionar M2 y quiero que observen esto miren que tenemos pocos mapas con el color rojo así que digamos que vamos por buen camino nos quedamos con los colores verde y azul para ley del tercio incluso tenemos en este caso tenemos un mapa definido podríamos tener azul en B1 en B2 verde en B5 azul y en B6 verde bien pasemos ahora a ciclo de aparición aquí quiero mostrarles algo bien interesante miren los ciclos de aparición estos ciclos o este número que tenemos aquí significa que para volver a ver el número 17 en la posición B1 tenemos que esperar 11 sorteos esto solo es un valor estimado puede ser menos puede ser más pero te da una idea de cuántos sorteos tenemos que esperar entonces miren que los ciclos de aparición son de dos dígitos son bastante demorados sin embargo estos ciclos de aparición nos pueden identificar las posiciones más favorables en la lotería nosotros habíamos dicho B1 ciclos entre el 10 11 pasan algunos del 20 digamos que está ahí no entre 10 a 23 por ahí se mantienen los ciclos de aparición en B2 tenemos ciclos de aparición que comienzan en el 19 bueno aquí tenemos unos en 14 pero miren cómo empiezan de altos los ciclos 19 22 24 28 o sea están altos mientras que en B3 nos da una sorpresa porque los ciclos aquí son bajos están desde el 11 12 16 pasa a 22 18 14 22 esta puede ser una posición favorable en B4 tenemos 14 12 11 24 23 19 es decir son ciclos altos pero no tanto como los que vimos en B2 en B5 tenemos un ciclo de aparición de un solo dígito esto es bien interesante el número 69 en la posición B5 tiene un ciclo de aparición bastante bajo es un número que podríamos utilizar en esa posición pero también observamos ciclos de aparición bajo así que B5 si es una posición favorable y en B6 también tenemos un ciclo que está desde los 11 12 15 19 21 también es una posición favorable bien ahora vamos a seleccionar pronóstico por ciclo esta función nos está mostrando los números que en teoría deberían estar próximos por aparecer porque ya tienen ciclo de aparición cumplido por ejemplo el número 17 tiene un ciclo de aparición de 11 y tal vez ya han pasado 15 sorteos y este número 17 no ha vuelto a aparecer en la posición B1 de esta función yo tomaría o tendría más en cuenta los números con ciclo de aparición bajo entonces esta función nos puede ayudar a eso a identificar tal vez algún número que no haya salido que está próximo por aparecer y que pertenece a nuestra distribución de números bien ahora vamos a identificar ciertos patrones presentes en la lotería para ello vamos a seleccionar números consecutivos lo que vamos a observar es que cuando aparece un consecutivo por lo general vuelve a aparecer otro consecutivo en sorteos cercanos pero no siempre van a salir consecutivos miremos por ejemplo aquí aparece el consecutivo y en un sorteo cercano vuelve a aparecer otro consecutivo aquí también pasa lo mismo pero una vez aparecen dejan de aparecer durante varios sorteos entonces yo pensaría que cuando sale un consecutivo hay que volver a jugar con otro consecutivo para los siguientes sorteos ya después del segundo tercer sorteo dejo de un lado los consecutivos y juego normalmente la ventaja de un consecutivo es que solamente tienes que acertar un número y automáticamente ya tienes el siguiente así que digamos que nos está regalando un número el cual no tenemos que analizar ahora vamos a pasar a números repetidos lo que vamos a observar en esta función es que es una buena idea seleccionar un número del sorteo anterior por ejemplo aquí tenemos el 10 en este caso el 56 en este caso el 45 el 14 23 etcétera digamos que con esta técnica pasa lo mismo que con los números consecutivos si acertamos un número de 6 y resulta que es el que se repite pues estamos ahorrándonos analizar esa posición ahora pasamos a números pares impares y en esta función podríamos identificar tal vez en cuál posición es buena idea seleccionar un número par o impar sin embargo creo que esta función también nos está indicando cuántos números tenemos que incluir en nuestra jugada por lo general los sorteos tienen entre 3 a 4 números pares observemos aquí 4 números pares 4 números pares 4 números pares aquí tenemos solamente 2 aquí se repiten otra vez 4 aquí tenemos 5 aquí tenemos 3 observen que hay sorteos donde no aparecen números pares pero son muy pocos tenemos este aquí y tal vez este otro de aquí pero la tendencia es siempre tener entre 3 a 4 números pares por sorteo esta función nos va a ayudar a reducir aún más las listas de opcionados en cada una de las posiciones de la lotería pasamos ahora a números primos compuestos y aquí vamos a hacer lo mismo cuántos números primos tenemos que incluir en nuestra jugada por lo general entre 2 a 3 números primos en cada sorteo obviamente habrán sorteos por ejemplo aquí donde no aparezcan números primos pero por lo general tenemos que incluir en nuestra jugada entre 2 y 3 números primos por jugada bueno yo creo que esas serían las ayudas que nos puede brindar el programa voy a repetirlas nuevamente primero identificamos la distribución de los números identificamos las posiciones favorables en la ley del tercio vamos a seleccionar los números que pertenecen a los colores verde y azul en el pronóstico por ciclo vamos a elegir números con ciclo de aparición bajo solamente para intentar tal vez desempatar números o seleccionar un número de un grupo de números opcionados en los consecutivos creo que la tendencia es muy clara cuando sale un consecutivo juego en los siguientes sorteos un consecutivo en el caso de los números repetidos si voy a seleccionar números repetidos es decir cuando arme mi jugada selecciono un número del sorteo anterior pares e impares incluir tres a cuatro números pares en cada jugada y números primos incluir entre dos a tres números primos por jugada bueno hasta aquí el vídeo creo que ha sido un poco extenso pero es debido a que esta lotería realmente es todo un reto es bastante complicado y yo esperaría que en futuras actualizaciones toda esta tarea que estamos haciendo lo haga la computadora ya tenemos a Abril que es la que genera las combinaciones tal vez más adelante les digamos oye Abril analízate la lotería y danos unos números opcionados por cada posición evaluamos si la computadora realmente acierta si funciona o no funciona bueno eso lo vamos a hacer yo creo que más adelante por el momento estas notas o estas ayudas tenemos que anotarlas en papel tenerlas en cuenta siempre a la hora de jugar en próximos vídeos vamos a poner en práctica estas ayudas e intentaremos llegar a un sorteo ganador para la lotería Powerball de Estados Unidos bueno eso ha sido todo espero les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse al canal darle me gusta al vídeo compartirlo nos vemos en una próxima oportunidad chao